Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa El Olimpo del Oído Salsero por Mambo In Radio El portal de los bravos de la salsa No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán mis artículos sobre estética musical Sobre historia de la música occidental Sobre historia de la música cubana Sobre historia del jazz Y en breve haremos la historia de la salsa También están nuestros artículos salseros Sobre Tito Puente, sobre Tito Rodríguez Sobre Héctor Lavó, sobre Chivirico Dávila Sobre Charlie Parker, sobre el Bugalú y muchos más Y además encontrarán los programas de salsa con Causa anteriores La salsa no es género musical Por lo tanto musicalmente no existe Lo que en verdad y en forma técnica y específica existe Son los géneros musicales cubanos Tales como el Mambo, la Guarache, el Guaguancó, la Guajira El Mozambique, el Cha Cha Cha, etcétera Por lo tanto nunca se equivocó ni Tito Puente Ni Machito, ni Graciela, ni Mario Bauza Grandes maestros de la música cubana en Nueva York Quienes decían que la salsa no existe La salsa es una etiqueta comercial abreviante De los géneros musicales cubanos Y que muchos usaron para no pagar derechos de autor Presentes ni futuros Tal como hizo en algunos casos la disquera Fania Quienes enriquecieron a costa de la producción intelectual De muchos talentos y maestros cubanos Que fueron acallados y secuestrados Y maltratados por la cruel dictadura De los tiranos Castro en Cuba La salsa como denominación o etiqueta Tiene orígenes oscuros y difusos Y la reclaman muchos países y naciones Pero Fania no es la creadora Ni del nombre de salsa Ni de ningún género musical nuevo Aparte de los tradicionales géneros musicales cubanos Que interpretaron mal y chillonamente Para vender sonido de barriada o de yeto o de marginales Principalmente Y a fin de diferenciarse el sonido elegante Profesional y de primer nivel Que dominaban los grandes maestros de la música cubana En la babel de acero O en la capital del mundo Nueva York Y muchísimo antes que se fundara Fania en 1964 Salsa con caos el Olimpo del oído salsero Nunca lo dudes ni lo olvides y anótalo De que sirve que tengas miles de discos salseros Y que los escuches noche y día Si no tienes cultura ni oído musical Ser coleccionista de salsa No te da el título de maestro doctor en salsa Porque no te obsequia la fórmula secreta Para tener buen oído musical Y no creas que los ignorantes locutores radiales De la baladita salsita Te enseñaran lo que es salsa Porque ni ellos saben nada de música Ni menos de salsa Esos locutors setes lo que quieren es vender temas De acuerdo a la peseta que les pagan Es cuestión de su sucio bolsillo Y nunca Cuestión de oído O de arte musical Del cual no conocen nada Y está aprobado Ahora escucharemos como es de costumbre Ya en nuestra parrilla musical semanal Otra producción peruana O Inca A mucha honra y orgullo Va para ustedes el tema O número musical Entre lágrimas y risas Canta la gran sonera Lita Branda En sus inicios Y ejecuta Nelson Ferreira Y su sonora Para el álbum Mac All Star Vol. 2 Con el sello Mac de Perú Del año 1962 Entre lágrimas y risas He vivido mucho tiempo Ocultando el sufrimiento De mi pobre corazón De ilusión en ilusión De aventura en aventura Sin conocer la ternura Sin conocer la bondad De ilusión en ilusión De aventura en aventura Sin conocer la ternura Sin conocer la bondad Sin conocer la ternura 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 Hoy mis lágrimas que brotan al sentirme sin amparo Veo a la gente con descaro reírse de mi dolor Entre lágrimas y risas por mi vida equivocada Hoy que ya no valgo nada, hoy de pena moriré Entre lágrimas y risas por mi vida equivocada Hoy que ya no valgo nada, hoy de pena moriré Hoy de pena moriré Hoy de pena moriré Escucharemos al inmortal Joey o Álvaro José Arroyo González Que nos canta el tema enhorabuena de su autoría Y que ejecuta musicalmente su orquesta La Verdad Para su álbum Echao Palante Con el sello disco fuente del año 1987 Llénate de la fina energía eléctrica de la poderosa voz del Joey Aprecie ese maridaje perfecto entre el bajo y el piano Con montuneo y tumbao sagroso Goza de esos metales de primer nivel y la rítmica perfecta de la famosa orquesta La Verdad de Colombia El pianista Chelito de Castro se consagró con el gigante Joey Arroyo Y cuenta la leyenda urbana que cuando grabaron el super éxito La Rebelión Pues el pianista Chelito de Castro soltó un solo en sus blancas y negras Que pasó para la historia y en los estudios de grabación Pero ello no estaba escrito en la partitura Sino que le salió de su cosecha y del forro Y cuando la llamaron años después para una entrevista en la televisión A fin que ejecute ese solo de piano que lo hizo tan famoso y para los televidentes Pues Chelito de Castro tuvo que pedir la grabación original a los estudios disqueros A fin de poder reconstruir en la partitura ese solo de piano Que le salió en un arrebato de maestría pianística Esos son los verdaderos pianistas No los que rompen teclas señor Que no te estafen Salserito de hoy Ven y baila mi mulata No pierdas tiempo Con el tumba de la salsa que está violento Casi no sales de casa Esta noche te invito a bailar Ahora es tiempo mi mulata de gozar Menea bien la cadera Que tu cintura es candela Taconea bien la madera Al compás de la música buena En esta noche serena Con tu figura de cinena Como una diosa divina Luzas tu piel de canela Como una rosa de primavera En un harén de palmeras Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar 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 Todo el mundo va bailando, va gozando A copas de la rumba, abuela Capitumba, casumela Salsa pa' bailar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, 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 ay Cómo se mueve la negra Te invito a verla Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Y con ustedes Chelito de Castro De Barranquilla con sabor Go! 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 Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Arrepica mi tema Todo el mundo saca su pareja a bailar Bendito de veras Ay, enhorabuena Me queda tiempo pa' bailar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Todo el mundo va bailar Todo el mundo va bailando Va gozando A copas de la rumba Enhorabuena 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 Porque ya es tiempo de gozar Porque ya es tiempo de bailar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Ay, enhorabuena Porque ya es tiempo de gozar Viene un maestro de la cadencia rítmica en Nueva York Nos referimos al gran pianista y director de orquesta Wayne Gorbea Que nos interpreta el tema Que linda va Autoría y arreglos del cantante Ramón Rosado Canta Frank Otero con el coro de Ramón Rosado Y ejecuta musicalmente Wayne Gorbea y su salsa picante Para su álbum Cógele el gusto Con el sello Chanachi Del año 2002 Pero que negra tan sabrosa Cuando yo la vi Por primera vez Yo me enamoré Cuando yo la vi Por primera vez Yo me enamoré Sus ojitos, su bota Su talle, su forma de andar Tanto la miré Que le dije así Que le dije así Que le dije así Que linda va, morena Que linda va Escúchame, cariño y tu verás Y en canto vamos a gozar Y en canto vamos a gozar Morena Que linda va, morena Que linda va Ay, morena cosa buena Que linda tú estás Que linda va Esta rumba buena Música Y en canto vamos a gozar Y en canto vamos a gozar Y en canto vamos a gozar Música 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 Que linda va Música 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 ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! Tus ojos, tu boca y también tu aliento ¡Qué linda va! Es lo que me inspira de ti Te juro que no miento ¡Qué linda va! Cuando yo te vi Me enamoré de ti ¡Qué linda va! Y con tu amor Seré tan feliz ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! ¡Ay morena de mi vida! Dame la felicidad ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! ¡Qué linda va! Música Viene un bolerazo en una de las más cotizadas y aplaudidas voces de Cuba y el mundo. Nos referimos al tema comprensión. Autoría del gran bajista y cantante de la célebre orquesta Casino de la Playa de Cuba, Cristóbal Doval. Canta el sonero blanco de regla, el cantante de los cantantes, Roberto Faz de Cuba, con su preciosa voz y mejor timbre, tema que fuera grabado el año 1961 para el sello Egrén de Cuba. Y fue, oiga usted, un éxito inmediato y absoluto, no solamente en Cuba, sino en el mundo. Así que, invita a tu bella pareja bien perfumada a ella y baila cachete con cachete. Disfruten de este bolerazo de lujo que es para bailarlo sobre una sola baldosa. Esta es la recomendación de nuestra asistenta de producción, Doña Nancy Sugey Vargas Machuca. Lo sé, no lo comprendo, pero es la razón. La realidad, me quieres y te quiero, me adoras y me adoro, pero a pesar de todo, me debes de olvidar. Mi vida es diferente, nada puedo brindarte, te quiero con el alma, pero no debo amar. Si no nos comprendemos, para qué sufrir quimera, que solo nos amarga, la dicha de vivir. Para qué seguir viviendo, si no puedes resignarte, para qué seguir queriendo, si jamás yo cañaré. Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Viene el excepcional conguero Sabú, el mismo que se presentó ante Digi Lespy para reemplazar al gran conguero cubano Chano Pozo, cuando ese gigante y padre de Latin Jazz falleció abruptamente en la ciudad que nunca duerme. Sabú también grabó con el gran maestro y padre de la salsa, Arsenio Rodríguez de Cuba, o el Ciego Maravilloso. El buen Sabú nos trae el tema Mambo Pachanga, y que ejecuta para su álbum Sabú In Orbit, con el sello SMC del año 1960-06-0. Troye. Tecna ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 Mamá no mamá, mamá no mamá, ¡ay mamá! ¡Ajá! ¡Mamá no mamá! ¡Oye, vamos a ir la rumba que suena no es para usted! ¡Mamá! ¡No me da joder! ¡No te evitas que no vas! ¡No me puedes poner! Mamá, no me va a coger La, 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 la La, 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 la Viene el tema Bochinche con Guahuancó Autoría del pianista y director del grupo Héctor Castro Canta Rey Dávila y que ejecuta musicalmente Dilat Teens para su álbum Dilat Teens Con el sello Cotic del año 1968 Oye este ritmo que te toca los latís bocó Pues ese ritmo de sabroso soy del vaguancó Óigame compay, lo que canto yo Le voy a enseñar como se goza el vaguancó Oye este ritmo que te toca los latís bocó Oye este ritmo de sabroso soy del vaguancó No me gusta hablar y tampoco bochinchar Pero criticar es una cosa muy social Oye lo, oye bochinche con Guahuancó Allá en la casa de Colón Están fabricando mucho rol, ten cuidado Oye lo, oye bochinche con Guahuancó El pobre Héctor está tu hinchado Pues lo cogieron con la de al lado Oye lo, oye bochinche con Guahuancó Mi pobre viejo duerme en el suelo La vieja dice que apesta cuero tuve Oye lo, oye bochinche con Guahuancó Alá, 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 alá El que no habla nos tendrá Oye, lo, oye bochinche con Guahuancó ¡Gracias! 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 Viene otro gigante cantante de los cantantes Nos referimos al gran maestro, cantante, sonero y bolerista Vitín Avilés Quien nos canta el tema Coco Y que ejecuta musicalmente y frente al piano El gigante de las blancas y negras Charlie Palmieri de Nueva York Para su álbum El Gigante del Teclado Con el sello Alegre del año 1972 En esa valiosa placa grabaron grandes maestros Tales como en el bongo Johnny Dandy Rodríguez Con los coros de lujos de Adalberto Santiago Tito Puente y Yayo el Indio Al bajo Bobby Rodríguez o Big Daddy En la percusión Robbie Frankis Al piano, el órgano, la melódica y también las percusiones Charlie Palmieri El productor fue el gran maestro Joe Caín En el saxofón y la flauta está Bobby Nelson En los timbales, Quique Dávila En los metales, Lu Laurita, Pedro Chocolate Armentero Cantando, como se ha dicho, el gigante Vitín Avilés Prepara tus oídos para escuchar calidad y excelencia musical salsera de los años 70 Nada que ver con esas bullangas Stefania All Star Cocó, Giovanni, sí que todos los días pa' todo el mundo sale el sol Cocó, Giovanni, sí que todos los días pa' todo el mundo sale el sol Cuando sale el sol Epoque, si ya salí pa' mí Porque no va a salir pa' ti Epoque, que tú pa' mí A la justicia corre pa' monte Habla los loros, cantan sin sombre Y los tigres, temblores, temblores, leones O la paloma, ya y en la loma Son a tambor Cocó, Giovanni, sí que todos los días pa' todo el mundo sale el sol Cocó, Giovanni, sí que todos los días pa' todo el mundo sale el sol Aunque yo quiera, no puede trabajar 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 Mira los empleos coíticos, son particulares Aunque yo quiera, no puede trabajar Trabaja y trabaja, y no gana na' Aunque yo quiera, no puede trabajar Mira los afraso un poco, no vale pa' na' El gigante, de las blancas y las bellas Música 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 Aunque yo quiera, no puede trabajar Que yo me voy pa' los montes, a gozar el pembé Aunque yo quiera, no puede trabajar Trabaja, 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 y no gana na' Aunque yo quiera, no puede trabajar Mira las afraso un poco, no vale pana Aunque yo quiera, no puede trabajar Aunque yo quiera, mi negra, no puede trabajar Coco, yo voy a decir que todos los días Pa' todo el mundo sale sol Música Viene el tema tristeza Canta Harry Lavoy Y que ejecuta musicalmente Huito Vélez y su orquesta 1 Para su álbum Huito Vélez y su orquesta 1 Con Harry Lavoy Con el sello Palante Récord Del año 1977 Música 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 Tristeza Si aparté ya de mi vida Conocí de tu mentira Y ya no quiero tu nobleza Música Para ti estará cerrada Para ti estará cerrada Tristeza, no vuelvas más Cantando Quiero terminar mis días No importa lo que otros digan Les regalo mi tristeza Música Hoy te aparté ya de mi vida En mí solo quiero risas Y te digo adiós tristeza Yo no quiero tu nobleza Vete tristeza Cantando quiero terminar mis días Vete tristeza Porque en mi vida Hoy ya solo quiero risas Vete tristeza Vete Leo No te voy a abrir la puerta Vete tristeza Pero que vete Vete mi tristeza Vete tristeza Hoy vete tristeza Música Oye Mentecata Vete tú también con la tristeza Vamos Vete tristeza Pero que vete lejos Tristeza Vete tristeza Y yo te digo no No te voy a abrir la puerta Vete tristeza Te lo juro no Ya no quiero tu presencia Vete tristeza Pero que vete lejos Yo te digo adiós tristeza Vete tristeza Quiero felicidad Y no tristeza Vete tristeza Ay vete tristeza Adiós tristeza Adiós tristeza Que te vaya bien Viene el tema Los perros del curro Canta Imael Quintana Y ejecuta musicalmente Joey Cuba Zete Para el álbum Las canciones que mi mamá No me enseñó Con el sello De Click Communication Serie Fania Legend CD 1 Del año 1999 Canta Imael Quintana Amarren los perros del curro Mira que me quieren morder Amarren los perros del curro Mira que me quieren morder Yo me voy a buscar un problema Si se redan los perros del curro Yo me voy a cazar de dos menas Y me evito pasar un apuro Amarren los perros del curro Mira que me quieren morder Amarren los perros del curro Mira que me quieren morder A correr Los perros de curro me quieren morder Oye, mi ruido aquí me quieren morder Los perros de curro me quieren morder Máquina, máquina me voy a correr Los perros de burro me quieren morder Páralo, páralo, me quieren morder Los perros de curro me quieren morder Oye chidito, amara a los perros, los perros me quieren, de curro Que curro, bueno ya tu sabes Eh amáralo, me quieren morder, los perros me quieren morder Los perros, los perros me quieren morder, los perros me quieren morder Máquina, espérame, me voy a correr, los perros me quieren morder Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo In Radio Esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno Todos los lunes a las 8 de la noche Y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana Siempre en hora de Perú Y para despedirnos los dejo con un tema peruano al 1000% Me refiero al número musical La Papaya Canta Pochi Macedo Y que ejecuta musicalmente el gran maestro Lucho Macedo y su sonora Para el álbum Mac All Star Vol. 2 Con el sello Mac de Perú del año 1959 5-9 Músicos salseros bravos de la milenaria tierra del dios Inti Disfrútenlo con oído musical ¡Chao! Y que mi dios los bendiga ¡Arriba Perú! Se piden ustedes Arturito del Castillo Yap Y el asistente técnico Salsero Y ya saben Salsa con Causa marca la diferencia Por su originalidad Y por el respaldo de todos ustedes ¡Chao! En el patio de Juanita Hay un palo de papaya Pero tiene una solita Y yo quisiera probarla Como la veo madurita Por eso le tengo ganas Le voy a decir a Juana Que me de la papayita Me voy a decir a Juana Que me de la papayita Juana dame la papaya Yo te lo pido mujer Dame la papaya Juana Hazlo tú por mi querer Juana dame la papaya Que tú también comerás Dame la papaya Juana Y la razón me darás Dame la papaya Juanita coding FORSSi No te afe ecological ver aktividad No te afe Gracias por ver el video Juana dame la papaya Te lo sufrí con mujer Dame la papaya Juana Que me la quiero comer Juana dame la papaya Que yo la quiero probar Dame la papaya Juana No me pongas a letear Dame la papaya Juana